Uff, en el techo Tienes una, tienes una... R1, R1, Giorgio, R1 ¿Qué? ¿Eso no se tiró o qué? ¿Ese no es que le pasó hasta detrás? ¿Será detrás? No, 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 como lo crack yo le tiró Lo problema es que no tengo, no tengo... No tengo, ¿quién? No tengo... balas ¿Dónde está? Ahí debajo, donde está, hermano, hay un poco de gente Sí Porque por lo menos están disparando Ahí, ahí... por eso lo hago al bus ¿Mate a uno? ¿Mate a uno? ¿Dónde? ¡Uame enemigo arriba! Ah, yo estaba mirándole la pantalla de... De junta, el secretario de Juan Ah, no, no... Ah, ¿estás abajo? Mate a uno, me la fundió el otro Sí... Estación médica de Calzano Ah, se atende a Navajan, se atende a Navajan ¡Mate a otro! ¡Mate a otro! ¡Ataque aéreo de precisión! Quiero que haya matado a estos dos acá escondidos Sí... increíble Ah... Sentí como que... Creo que hay otro abajo No, no hay tiendas por ahí, solamente es... Bien, 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 bien... Bien, bien, bien... ¡Enemigo! No tengo balas... No tengo balas... ¿Por qué no tengo balas? Venga para acá, si quiere baja... Yo acá tengo... Sí, baje una... Hay placas de todo... Y pueden esperar a los manes que... De esa zona, es que... Mataron a un amigo, eran vengas... Hay máscara, Georgie... ¿Dónde está, Georgie? Justo abajo en el edificio... Se han entrado al edificio... Uy, tengo que entrar en... No, Juan, que hace mucha bucha... Sí... ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera, Sanchu! Vigile derecha... Afuera de la... Se está desentendido... Vigile a usted a la derecha... ¿Cómo va? No tiene placas... No tiene placas... No tiene placas... Sí, se enfrentó las placas... Sí, se enfrentó las placas... Y recomiendo que nos subamos... Y nos... Tiremos... Porque mira el círculo... Ya dónde está... Sí, se van, se van, se van... Se van, caen... No te... Ve a ver, se van... No se van, caen... Pá, caen... Síganme... Síganme... ¡Oléo! ¡Felare! ¡Uff! Cúbreme, cúbreme... ¡Apunte para allá! Cuide se apunta solamente... No corre... ¿Tenés una flash, Georgie? Sí... Quiero arriesgarme... ¡Uff! ¡Uff! Hay otro equipo, Juan, en la jugada, trataba de sumar trombas de suminorje Hay otro equipo allá al frente No, si había gente de una tienda Estaban super callados No se van a disparar ni nada Baila, va a morir Bállese, Juan, bállese Voy a revivir, no, voy a revivir a... A Logan Para que te vayas a revivir así, nuevamente Si no eres tú y te revives a mí para que Porque mire, va a morir ahí también, Juan A ver, a Logan Me dejó al frente Conseguimos otro Ah, no, morí pero me llevé a otro A Logan, el que anduviste Ya vio todo el sacrificio que hice Vamos hacia allá No, 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 no Se reviviría a mí, no veo Igual la escapada estaba difícil El círculo estaba muy lejos Y había mucha gente